¿Nunca viste un tipo hecho mierda? ¿Nunca lo viste? Está Zoe y Cholo... No me importa Zoe, no me importa Cholo, no me hablás en el bar, no me hablás en la calle, no me hablás... Tal vez no sea suficientemente, me gusta vivir libremente, vos me calaste la vida, tal vez fuimos un paseo... No me metiste, pero me perdiste en mi vida, ¿para qué mierda? ¿Para meterte adentro de mi cabeza y hacerte mierda? La jugamos con la patria Besarme en otros lados, gritarme en lo contrario Tus te amos hoy me hacen reír, y lo causas de tú Necesito un cambio, elegirme otra vez Todo en mí ya cambió, tú eres el ayer Tus obras de tiempo no las quiero, aprendí a convivir con tu ego Cuando dejaste de ser tú, y me compartiste y lo debiste Ahora vienes sola hacia mí, yo no te esperaba y mi corazón te hablaba Debemos querernos y huir, pero esta eres tú, y ahora necesito un cambio Elégime otra vez Todo en mí ya cambió, tú eres el ayer Tú quisiste que todo cambie, y tú eras el cambio Eres mi hermoso, baby Ya cambió, baby Pudimos, pero ya no sé Tú eres mi fantasma, siempre me alteras más Sabes que, todos necesitamos un cambio personal Cerra ciclo, vivir el día a día Trasarse metas y continuar Nadie, obliga a nadie A veces las cosas pasan Y ya